Otro caso de otro bebé, otro caso que nos lleva al interior del país, en esta oportunidad a la región San Martín. Vamos a hablar con la señora Jessica Tantalean, una dulce madre de familia que desde hace prácticamente más de un mes, desde el 12 de marzo, la señora ya se va a cumplir dos meses de más, la señora está en su casa y asegura que de la cuna prácticamente se han llevado a su menor de un año y seis meses. No se explica cómo. Hay sospechosos, la tenemos a la señora enganchada por el Zoom, ya la estamos viendo, pero está viviendo una pesadilla hace ya dos meses, señora. Bienvenida a la edición matinal y quiero que nos cuente Jessica cómo es que ocurre la desaparición de su bebita, que la estamos viendo muy linda, que la estamos viendo en las pantallas de la edición matinal. Señora, bienvenida. Buenos días, señor Julio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Agradecerle antemano de verdad a todos ustedes por darme la oportunidad de enlazarme. Es que estamos preocupados por usted, señora. ¿Cómo ocurre esto? ¿Usted estaba dentro de su casa y de allí desapareció la menor? Lo que pasa es que nosotros llegábamos de pasear con mis hijos y nosotros habíamos visto a su papá que estaba en el cuarto. Yo cerré las puertas, entramos los tres, cerré las puertas y me empezó a doler la cabeza demasiado. Era tanto el dolor que dejé a mi hija en el centro. Mi hijo se corrió a mirar la tele y yo fui al cuarto. Me quedé dormida en segundos de ese momento. La verdad, no sé cómo sucedió todo esto porque yo estaba en la casa, su papá también estaba en la casa. ¿Qué ocurre cuando usted se despierta? No nos podemos explicar porque ambos no nos vimos. Según él, no nos vio tampoco. Yo tampoco. Esto lo avisé que había llegado. O sea, no tuvimos coordinación. Para poder comprender el caso, señora, cuando usted se despierta de esta siesta por el dolor de cabeza, ¿qué es lo que ocurre? ¿Usted va a buscar? ¿Su hija no estaba? ¿La cama estaba sola? ¿Qué pasó con la pequeña Sofía? Lo que pasa es que mi hijita ya caminaba, no muy bien, pero ya caminaba. Yo me fui a descansar al cuarto porque el dolor de cabeza era tan intenso porque su papá estaba dentro de casa, porque su papá estaba mirando la tele. Perdón, mi hijo estaba mirando la tele dentro del cuarto. Y nada, él salió a comprar combustible a Bellavista. Yo no sabía, ya yo me enteré cuando él recién llegó a las ocho de la noche y ahí recién en ese momento nos habíamos dado cuenta de que mi hija ya no estaba. Lo que pasa es que yo supuse también que le había llevado a mi hija a dar la vuelta como siempre lo hacía en el caserío. Pero ellos, todos los de la población saben que él sacaba a pasear a mi hija y yo también supuse que él había llevado. Él también supuso que yo estaba en la vecina, por eso es que no me buscó, tampoco preguntó a mi hijo. Señora Jessica. La verdad, en circunstancias no podemos dar con... Y lo que conversamos con usted en la pre-entrevista es que el caserío donde usted vive prácticamente todos se conocen. ¿Nadie le da razón de nada, señora? ¿Usted qué sospecha? Yo la verdad, lo único que sé es que como que si la tierra hubiera conmigo a mi hija, hasta el día de hoy no sé nada. La vecina estaba vendiendo, tenemos un restaurante al frente, alquilamos a una señora, la señora dice que tampoco vio a mi hija. Casualmente siempre mi hijita iba a su casa, al restaurante, y mi hija dice que no llegó y yo supongo que la sustrajeron prácticamente de la entrada de mi casa porque aquí todos nos conocemos, incluso conocen a mi hija. Y como digo, si hubiera visto una persona extraña, o sea, yo pienso de que ellos hubieran avisado, pero jamás había pasado. Y de verdad... Señora Jessica... Es muy doloroso pasar por esto. Disculpenme. Nada que disculpar, señora. Absolutamente nada que disculpar. Nosotros apenas nos enteramos de este caso, estamos viendo además a la pequeña Sofía, quien era la razón de ser de esta familia tan bonita en la región San Martín, en este caserío, donde todos se conocen y no se explica a nadie, ni la señora, ni el esposo, ni los vecinos, cómo una niña desaparece de su propia casa. Señora, se han cumplido ya dos meses. Yo quiero saber, la policía, en qué momento llega, porque me imagino que ya están en la búsqueda, que debe ser cada día más intensa, ¿no? Estamos viendo la fotografía no solo de su hija, señora y su hijita, sino también parte de su casa, el exterior. ¿Cómo es? ¿Por dónde ha podido haberse ido? ¿O quién se la ha podido haber llevado? ¿Qué le dice la policía a dos meses, señora, de la desaparición de esta pequeñita? Mira, nosotros hemos... La Divincri llegó a nuestra casa ya pasados diez días. Lo que pasa es que, como yo entré en dolor, su papá también entramos en pánico de la desesperación. No sabíamos a quién ocurrir, porque jamás nos había pasado esto. Y ya su papá iba transcurriendo los días y como que ya le decían, ¿sabes qué? Vete a ver a la Divincri, a Tarapoto. Vino un grupo de la Divincri, nos ayudó hasta cierto tiempo y dijo que ellos ya le daban parte a la Fiscalía de Nuevo Lima. El fiscal también nos estaba ahí ayudándonos, pero como ellos dicen, no tenemos ninguna prueba. O sea, entre familias nos estamos acusando, mi familia acusa a él, su familia me acusa a mí. Señora Jessica, y queremos entender un poquito mejor, estamos viendo las imágenes que hemos logrado obtener desde San Martín, de su casa, el exterior de la misma. Estamos viendo una zona que, bueno, que no cuenta con unas pistas muy cerca, pero nos puede describir usted qué hay más allá de lo que vemos a la redonda de su casa. Hay, qué sé yo, cuáles son las vías, hay avenidas, hay ríos, hay quebradas. ¿Qué es lo que tiene usted? Y que va a servir obviamente para que la policía pueda saber o pueda intuir qué es lo que ha ocurrido. ¿Qué tenemos cerca de su casa? Ese espacio que es para la parte de atrás, para la parte de atrás es río, es el río, ya, pero para ese día, justamente ese día había amanecido lloviendo, se había hecho un charco, entonces en el cual, y era parte oscura, cuando mi hija desapareció, desaparece a las 7 de la noche, era parte oscura, y había esto, había como charco, entonces mi hijita ahí nomás hubiera quedado, ahí nomás hubiera ahogado. No, esperemos que no señora, pensemos en positivo, entiendo, ¿me dice algo más? Hasta la Divincry, hasta la Divincry ha dicho que ellos sienten que no se ha ahogado, que no se ha caído al río, porque era de noche, y mi hija, los niños por inercia siempre van a la luz, entonces esto, y para la parte delantera, también ahí está, está el espacio para adelante, que es para la pista, mi hija jamás pasaba a la pista, solo llegaba a la, a la primera casa que está el restaurante, que es también de nosotros, y, ahí siempre llegaba, y la señora dice que no la vio. ¿Qué intuye la policía? ¿Qué intuye la policía? Que tienen una expertise en esto, lamentablemente señora, lamentablemente, no se puede confiar en nadie con este tema, la policía, ¿qué es lo que le dice? La policía hace su trabajo, como ellos dicen, lo que pasa es que nosotros ya hemos llegado, es un segundo grupo de la Divin Cree, nosotros ya hemos llegado, cuando el caso ya está, como que manoseado, y ya no podemos, no podemos esto, dar más, dice, lo que pasa es que ustedes ya tienen que apoyarnos, para nosotros poder llegar con los responsables, ¿por qué? Porque nosotros hemos llegado, cuando ya todo había sido pisoteado, todo ya ha sido manoseado, o sea, como que ya, otros ya lo tenían el caso, y no han podido, como ellos dejaron en manos de la fiscalía, volvieron a tomar otro grupo de la Divin Cree, a manos del brigadier León, que él me dijo, vino hacia nosotros y nos dijo, señora, nosotros no vamos a abandonar el caso, porque nosotros vamos a ayudar, vamos a ayudar con el paradero de tu bebita, y vamos a ayudar con el responsable, vamos a llegar con el responsable. Porque tiene que aparecer, señora Jessica, tiene que aparecer, como yo he dicho, sea viva o sea muerta, tiene que aparecer mi hija, por lo menos para estar tranquilos, o sea, no sabemos qué pasó, no sabemos quién la llegó, es como que si la tierra le hubiera comido a mi hija, no, no hay otra explicación, o sea, no podemos explicar, porque todos nos conocemos acá, todos, todos nos apoyamos entre vecinos, y qué raro que mi hija, no la vieron, tenemos un perro que también es bravo, y es perro de mi hijita, siempre le cuidaba, le protegía, pero ese día, nada, o sea, no entiendo qué pasó. Señora Jessica, desde acá, primero, lo que quiero es alcanzarle un abrazo tremendo, toda la solidaridad, y toda la fuerza que usted necesita, de parte de todo el equipo, porque estamos a días de la madre, y tanto se habla del día de la madre, el día de la madre que va a pasar a esta mujer, es tremendo, con una angustia increíble, y una pesadilla, lo que ella nos contaba antes, de esta importante entrevista, porque no puede descansar, no puede dormir, el tema psicológico de ella, es muy fuerte, hace dos meses se han cumplido ya, de que no ve a su hija de un año, seis meses, que ha salido, o no se sabe si la han raptado, no se sabe si la han tomado, del cacerío Nuevo Mundo, en la provincia de Bellavista, departamento de San Martín, y la veo sumamente acongojada, señor usted, quiero saber, para hilar completamente la historia, qué pasa con el papá de la pequeñita, su pareja, quien me dice que salió a comprar gasolina, él está en la búsqueda, está colaborando también, vive con usted, cuál es el tema con él? Sí, está colaborando también, está con la búsqueda, él fue a comprar combustible, tampoco me avisó, no, yo me enteré a las ocho por él, que si había ido a comprar combustible, tampoco supe, entonces esto, él sí está colaborando con la búsqueda, incluso él pensó llegar a eso, porque yo le dije a las siete y media, que iba a hacer la entrevista, él pensó llegar, y él está en la chacra ahorita, está trabajando, está en la chacra trabajando, él también está totalmente, devastado, se pregunta, o nos hemos preguntado, nos hemos dicho entre los dos, tal vez tú lo llevaste, tal vez tú lo tienes, y hemos hablado nosotros dos, él me dice que no, yo también le digo que no, porque incluso, como le digo, de nosotros, la responsabilidad nos cae a los dos, porque es una pequeña, inocente, señora, que no se sabe defender, que no habla, qué terrible señora, qué terrible, es durísimo, es durísimo, escucharla señora, es durísimo tener que dar, que comentar esta noticia, pero sin embargo, lo que queremos hacer, es canalizarla, hacia la ayuda, canalizarla, a que las autoridades, de una vez por todas, se pongan las pilas, porque las autoridades, no pueden decirle a la señora, bueno si, vamos, estamos trabajando, en la búsqueda de su hija, se trata de una madre familia, a ver dejémonos los protocolos, del día de la madre, de que ponemos en la comisaría, los globitos y tal, acá donde tenemos que ayudar, una madre familia, yendo a este caserío, y estando con ella, a esta hora de la mañana, no se ha perdido ayer, se van a cumplir dos meses, de que esa niña, ha desaparecido de la puerta, de su propia casa, y la señora nos explica tal, como puede haber pasado, las características, un año, seis meses, la pequeñita, la pequeñita Sofía, no caminaba todavía, de manera totalmente adecuada, estamos hablando de una criatura, y que a las siete de la noche, de un día como hoy, pero hace dos meses atrás, sale de su casa, o desaparece, de las cuatro paredes, de su vivienda, en el caserío, Nuevo Mundo, en San Martín, señora, el pedido de usted, por favor, el pedido de cara, al día de la madre, donde usted no quiere un regalo, usted no quiere que vaya, una autoridad, ¿qué hay del alcalde, de su propio, de su propia jurisdicción, y por qué no decirlo, si alguien sabe, más de la cuenta, si alguien sabe, qué pasó realmente, cuál es el mensaje de usted, hacia esa persona, señora, las cámaras son subidas. Yo le pido, encarecidamente, a la persona, que lo haya llevado, o tal vez, que haya aviso, que me dé una pizza, para poder, encontrar a mi pequeño, yo sinceramente, el día de la madre, para mí, no existe, no puedo, no puedo, celebrar un día, festivo, así, juntos, lo que pasa, es que yo tengo un hijo, en la cual, día a día, uno, mucho, juntos con él, para poder sobrevivir, tener sobre fuerza, fuerzas, fuerza y fuerza, como me dice, y mamá, no llores, me dice mi hermanita, no puede estar muerta, mi hermanita, está viva, y tenemos que ser fuertes, me dice, solo a los muertos, se le llora mamita, así que tienes que seguir, ser fuerte, él es nuestra fortaleza, él es nuestra, nuestra lucha, por querer seguir, y decirle a la persona, que tal vez, se lo llevó, que por favor, hablan de su corazón, que por favor, Dios mío, le haga, le haga, comprender que, que la criatura, no es de ellos, que la criatura tiene, que mi hija, tiene sus padres, que mi hija, necesita de nosotros, que por favor, pídales que se la devuelvan, señora, lo quiero pasar, con mi hija, por favor, Dios mío, ayúdenme, señora Jessica, reiterarle, reiterarle la solidaridad, señora Jessica, toda la solidaridad, desde aquí, todo el compromiso, para poder ser el medio, y canalizar, esta ayuda, y este pedido, ayuda obviamente, en la comunidad, la comunidad la está ayudando, la señora, son todos unidos, ahí en el caserío Nuevo Mundo, se conocen desde siempre, y todo lo demás, pero la ayuda, que queremos darle señora, es mover a las autoridades, que pasa, que dos meses, no aparece una niña, de un caserío, que es un caserío pequeño, para los que conocen, en la región San Martín, que es lo que está pasando, porque no la ayudan, a la señora, y que es lo que, que es lo que ocurre, con esta búsqueda, que no ha dado, ni un solo indicio, de que puede haber pasado, con esta niña, de un año, y seis meses, muchísimas gracias, a la señora, el caso está en desarrollo, vamos a continuar, y nos vamos a enganchar con ella, más adelante, porque entendemos, que en estos minutos, puede haber, algún pronunciamiento, o esperemos, que haya algún pronunciamiento, de las autoridades, señora, ya está con el esposo, me parece, estamos con usted, es de mi bebé, es de mis hijos, es de papá, qué tal, buenos días, buenos días caballero, lo escuchamos también usted, qué tal, buenos días, señora del Canal ATV, este, mire, yo quisiera señores, pedirles, encarecidamente, como padres, nosotros estamos muy preocupados, estamos muy consternados, por la desaparición de mi niña, ya son, hoy son dos meses, de que mi hijita ha desaparecido, y hasta la fecha, no tenemos ninguna noticia, no nos han dado ninguna, ninguna respuesta, a las autoridades, ha estado la Divincre, está con la, la Fiscalía, en estas investigaciones, pero hasta ahorita, no, no tenemos ningún resultado, por parte de ellos, entonces, estamos tratando de ver los medios, de diferentes formas, para que nos puedan apoyar, porque ya son dos meses, señores, que mi hija ha desaparecido, y no es posible, que hasta la fecha, no tenga ningún tipo de resultado, nosotros vivimos en un caserío, señores, vivimos en un caserío, que acá prácticamente, yo vivo acá, casi 20 años, no se ha escuchado, en ningún momento, de repente, un secuestro, caballeros, toda la vida, como lo mencionábamos, toda la vida, y en la preintervista, lo que nos decían, la gente del caserío, nos conocemos todos, no, nos apoyamos, nos damos la mano, a veces, ellos mismos son, la propia gente, sus vecinos, son los que actúan, antes que llegue la policía, pero sin embargo, las autoridades, incluso rescatistas, que atrás de la casa hay un río, tendrían que ya estar buscando, también, por allí, en las zonas aledañas, en las riberas, sin embargo, no se ha hecho absolutamente nada, muchas gracias a ambos,